...arracadas, ahí vemos otro cambio hacia adelante, floreando, ahora sigue como se dice, estribo, estribo, metiendo un enredado, ahí estamos viendo, suave Pedro, un giro, ay, 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 un aplauso por favor, un resorbito, vámonos con la pasada mi Pedro, sí señor, para la Pedro, vamos a ver, vamos a ver con su canasta mi Pedro, ahorita va a trabajar el piso, vamos a ver como trabaja el piso mi Pedro, pica la Pedro y suavecito. Suavecito viejo, vámonos, ahí va a trabajar el piso mi Pedro, vamos, ahí cambiándose de mano con la que no es diestra, y cambiándose de mano sobre la cintura, sí señor, un aplauso para Pedro García, vámonos, vamos con el que sigue, otro muchachito, este muchachito tiene tiempecitos que no viene a practicar, se llama Rey Barragán.